El jueves 24 de mayo, en la Capilla del Hombre, se llevó a cabo la sesión solemne por los 190 años de la Batalla de Pichincha. Al acto asistió el presidente Rafael Correa, asambleístas, ministros y secretarios de Estado, prefectos, alcaldes, concejales, consejeros y presidentes de los gobiernos parroquiales. El gobierno provincial entregó con decoraciones Gran Cruz, Gran Oficial, Collar de Batalla de Pichincha, a distintos personajes que han contribuido en el desarrollo de la sociedad. Un pueblo no puede vivir a espaldas de su historia. Y sin embargo, nos dieron una historia mutilada. Una historia creada por los sucesivos imperios, en donde pocos nombres y pocos hechos, la mayoría convenientes para el imperio, salieron a reducir. Pero los grandes procesos, la presencia gloriosa de los pueblos, la decisión de las masas, la fortaleza del individuo, que es la que hace la historia, esos se quedaron relegados. Esta Capilla del Hombre, concebida y realizada por el maestro Osvaldo Bayezamín, es más que una obra colosal, bellísima. Es al mismo tiempo un grito y una oración por el ser humano. Una denuncia llena de coraje, llanto y rebeldía por aquello que el hombre ha hecho en contra del hombre. La conquista española, la muerte, el coloniaje, las bárbaras formas de esclavitud, el avasallamiento, el hambre, los condenados de la tierra, las dictaduras tremendas, la explotación, las torturas y la sangre derramada como mancha humana del dolor. Para los que practicamos alguna religión, una Capilla es un lugar sagrado, no solamente porque es un espacio destinado a la comunión, a la oración, al encuentro con lo divino, sino también porque en una Capilla se guarda lo más amado, lo más delicado, lo más sutil, la esperanza. En esta Capilla el hombre no se reza ni se acumula. No hay aquí imágenes religiosas ni sacerdotes de ningún rito. Aquí solo hay expresiones de lo terrenal, de lo secular, de lo humano. Aquí el fuego alumbre el corazón de cada uno de nosotros, el fuego en el que nos identificamos en la ternura, en la búsqueda de un mundo más humano. El ejemplo más hermoso que pudieron dejarnos, esto es, héroes y pilas, fue que ninguna revolución que se detiene puede sobrevivir. Eso intentaron sus enemigos, detener el proceso, decididos más que nunca a mantener sus privilegios y cargugías. Volvieron con mayor fiereza que antes a restablecer su poder, pero pudo más la dignidad, el valor y el coraje de quienes alzaron sus voces y sus brazos contra el miserable e injusto orden establecido. ¿Cuánta razón tenía Pablo Neruda cuando invocaba a Libertador al vecino? Yo conocí a Bolívar una mañana larga, en la boca del quinto regimiento. Padre le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. 200 años han pasado sin que el sueño de Bolívar pueda concretarse. ¿Vamos a esperar 200 años más para lograrlo? No, definitivamente no.